¡Suscríbete al canal! Dedicarse a mi familia que siempre estuvo conmigo y a toda la gente que vino. Ojalá que no sea cosa de un partido y que de acá hasta fin de año lo veamos igual de lleno. ¿De las victorias más importantes en tu carrera profesional, Rafa? Creo que tuve la dicha de jugar en la final, de salir campeón, pero no tenía este peso que tengo ahora con el equipo. Creo que sumado a eso, creo que sí.